Feliz por el triunfo, feliz por la imagen, por los jugadores, y cuando digo jugadores me refiero a toda la plantilla, porque salen once y hay tres cambios, pero creo que la actitud de todos los jugadores, los que no juegan, los que se quedan en la grada, es espectacular, y eso hace que este equipo sea capaz, que después de venir de una derrota, sea capaz de conseguir una victoria, que es de las cosas más difíciles que hay en el fútbol. Contento, como te decía, por la imagen, por el partido, y en ese sentido, a disfrutarlo hoy, y a partir de la semana que viene, de mañana y de lunes, a preparar el siguiente encuentro. Me quedo con el temple y con la fuerza mental que tuvo el equipo en los momentos de dificultad, porque cuando viene el 2-1, un penalti que los mete en el partido, porque el partido estaba totalmente controlado, cuando sucede el 3-2 son momentos de incertidumbre, pero el equipo tuvo aplomo, tuvo pausa, y sobre todo me parece una cosa espectacular la reacción de la afición. O sea, cuando encajamos el segundo gol, que en el 85, que todo el mundo empieza a aplaudir y a animar al equipo, creo que esa conexión, ese competir el partido, eso es competir el partido, porque cuando más lo necesitábamos, ellos estaban ahí. Y luego me quedo con la intención, con la mentalidad de querer hacer el gol, con la fluidez, con el trabajo. Sé que todos hablamos luego desde el resultado, pero a mí cuando me preguntas en la previa respecto a la mentalidad del equipo, yo los veo entrenando con intensidad, con concentración, luego te puede venir un mal resultado, te puede venir una acción, pero no es lo que me transmiten. Te has visto cómo peleaban cada segunda jugada, cada duelo individual, cómo juegan con alegría en ataque, con dinamismo, y sobre todo a lo que más me gusta es que saben lo difícil que es esta categoría, lo difícil que es cada partido, pese a que a lo mejor el resultado o las ocasiones que hemos tenido a favor que han sido muchísimas, pues parezca que digan lo contrario. El equipo sabe que eso es muy complicado y por eso hay que sentirse orgullosos del equipo, y cuando digo del equipo digo de todos, de todos los jugadores, estén en el campo o no lo estén, el staff técnico y todos los que formamos parte de la familia Rojiblanca. Gracias.